Hola queridos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfumería original Tijuana Bullet. Hoy estoy muy contento, estoy muy alegre porque principalmente nos acaba de llegar, mi alegría es porque nos acaba de llegar el perfume Mon Black Explorer, un perfume muy bueno, un perfume muy solicitado y un perfume muy pedido aquí en la tienda, en internet, en varias otras partes donde estamos en contacto, como por ejemplo en el grupo de Perfumex, han estado hablando mucho acerca de esta fragancia nueva de Mon Black, porque es nueva, se acaba de lanzar en el año 2019, en enero de 2019, fue su primera aparición en las Macy's de Estados Unidos, regularmente aquí en México, pues ya tienen un ratito que la sacaron, ya tienen un ratito que la habíamos traído, se nos había agotado, pero ya la volvimos a traer y les quería hacer un unboxing muchachos, primero que nada vamos a ver de qué familia olfativa es esta bonita fragancia, cabe mencionar que Mon Black Explorer para hombres es de la familia olfativa aromática maderada para hombres, esta fragancia se lanzó en el 2019, como ya les había dicho, primero que nada vamos a hacer el unboxing y después les voy a estar dando las notas de corazón, las notas de fondo, las notas de salida y una pequeña reseñita de la reseña que ya espera, porque obviamente me agarré el example de la marca Mon Black, el example de esta bella y aromática versión que se llama Explorer, cabe mencionar muchachos que la pueden encontrar de dos tipos de presentaciones, una es la que yo tengo aquí en la mano y otra obviamente es la que no trae nada de el display de enfrente, esto se mira un poquito vulgar porque se ha puesto o se ha popularizado que las fragancias que no son originales traen este tipo de portada, pues esta Mon Black Explorer trae dos características muy raras por así decirlo, porque una es traer portada que ya varios perfumes están haciendo eso, poniéndole portadas a sus cajas, a sus fragancias, y la otra muchachos es que trae un sellito de plástico aquí enfrente que es como si estuviera resellado, yo incluso cuando lo llegué a ver y vi la etiquetita esa, ese rodandita de plástico que está ahí, llegué a pensar que ya estaba abierto, pero no, vi todos los demás paquetes, vi todas las demás cajitas y obviamente no muchachos, así viene es un sello característico de esta fragancia, ok muchachos, vamos a pasar a estaparlo primero que nada, la presentación que yo tengo aquí en la mano, pues es esta que trae la portadita, pero como no nos importa la portada, lo vamos a dejar por allá volando y vamos a pasar a lo que es el perfume Mon Black Explorer, muchos dicen o bastante gente dice que se asemeja bastante al perfume Creed Adventus y al perfume Savage de Christian Dior, muchos dicen que es una mezcla de estos dos perfumes entre sí, caigan bien sonar que yo les voy a estar dando pronto mi reseña y vamos a estar viendo bastantes varios puntos característicos de estas tres fragancias, incluso quisiera hacer un versus entre la fragancia Savage de Dior, la fragancia Creed Adventus que también la tengo y la vamos a estar comparando con el tan famoso Explorer de Mon Black, una vez he dicho esto muchachos para no aburrirlos, la caja es una cajita cuadrada, trae negro sobre negro y las cajas son color plateadas, abajo pues trae el costo de las fragancias regular que han en Estados Unidos, nosotros la tenemos a otro precio, trae su sello característico, su código de barras y bastantes otras cositas que les voy a estar mostrando ahorita una vez que lo hagamos, por arriba pues trae ese sello característico que está ahí, que es la rodandita esa de plástico que le digo que se enveja que está resellado, pero pues vamos a abrirlo de una vez, le quitamos la rodandita de plástico, sale, como no, bueno, saben que este perfume lo vamos a dejar como exhibición, así que vamos a quitarle una vez todo el plástico aquí, lo vamos a poner de este lado, y una vez ya encuerada la caja, una vez quitándole el plástico celofán, que está también un poquito grueso, podemos observar que la placa es un, que la caja es un poquito más opaca que en lo que en realidad se ve con el plástico celofán, una vez abriéndolo muchachos, trae un recubrimiento bastante bien al colchado de la fragancia Mont Blanc, la vamos a sacar con todo y todo para que lo alcancen a ver bien, así luce más o menos, una botella bastante bien pesada, una botella muy, muy vistosa, muy bonita, una botella bastante bien pesada, una botella muy bonita, una botella sin duda alguna, sin duda alguna muy característica de la marca Mont Blanc muchachos, lo primero que podemos resaltar de la botella al momento de agarrarla es que tiene un peso bueno, tiene un muy buen peso, está hecho sobre un vidrio muy, muy ligero, muy, muy pesado o muy resistente en este caso para golpes, entre más resistente o más grueso esté el vidrio, obviamente más va a resistir las caídas, lo que acabamos, lo primero que también que debo destacar aparte de la fragancia, es que la tapa se puede utilizar como un pizapapeles, ese es un tip muy curioso que también la fragancia emblem de Mont Blanc caracteriza, muchas personas no saben este tip, este tip me lo dijo una persona que trabaja para Mont Blanc, que la tapa por lo pesado que está igual, la tapa del Mont Blanc emblem y la tapa de este Mont Blanc que acaba de salir se puede utilizar como un pizapapeles, obviamente no es nada feo lucir un pizapapeles Mont Blanc en tu oficina, muchos lo ocupan, muchos no lo ocupan, pero yo quise agregarles ese tip que a mí me pasaron y vamos a seguir con las características, Mont Blanc Explorer tiene una tapa un poquito menos grande que la superficie de arriba del perfume, alrededor del perfume dice Mont Blanc Explorer, Mont Blanc Explorer, Mont Blanc Explorer, la tapa trae la clásica insignia de Mont Blanc, negro mate sobre negro mate que le da una elegancia súper bonita, envuelto sobre piel, me atrevo a decir piel sintética, lo adorna una estrellita clásica de Mont Blanc también enfrente, y también por abajo trae esa clásica Mont Blanc insignia Mont Blanc adherida al vidrio que le da un toque sumamente elegante a la fragancia, que más cabe destacar de esta presentación muchachos, esta presentación viene en 3.3 onzas y no en 3.4 onzas como acostumbradamente estamos a otras fragancias en su tamaño regular, que más hay que destacar de esta fragancia muchachos, como ya les he dicho anteriormente, esta fragancia se están peleando en muchos foros de perfumes, que es muy semejante al perfume Savage de Cristian Dior por el Ambroxan que trae, y que también es muy semejante en las notas de secado del perfume Creed Adventus, este es algo que vamos a tener que desmentir o algo que vamos a tener que comprobar, pero será cuando ya le dé un poquito más de uso al perfume. Otra característica que la fragancia original trae es que el atomizador también trae la característica estrellita de Mont Blanc que están aquí. Comprar Mont Blanc es un sello característico de calidad, ya que hace bastantes varias cosas como plumas, las puras plumas tenemos para saber que Mont Blanc maneja calidad. Vamos a hacer la clásica. Y si efectivamente muchachos, yo lo noto un tanto amandarinada las notas, no sé que notas traiga, pero las notas de salida si es algo muy parecido al Savage de Dior, o se puede apreciar este, el Ambroxan. No he leído las notas, pero espero yo tenga mandarina porque según mi nariz experta o algo de toronja, me dice que trae alguna de esas notas. Vamos a pasar a leer las notas muchachos para que sepan qué notas trae. Las notas de salida son la bergamota, la pimienta y la esclarea. Las notas, obviamente de corazón, son el cuero, el vetiver, y las notas al fondo son el patchouli, vaina de cacao, akigalowut y Ambroxan, que es la misma nota que asemeja al Savage de Dior, lo que lo hace ser parecido al principio, al menos en la primera impresión, al tan famoso perfume Savage de Christian Dior. Lo estoy viendo aquí en la página de fraganticas.es, para las personas fraganceras ya deben de saber qué página es esta. Bueno muchachos, este ha sido el unboxing de Explorer de Montblanc. Tengo que decirles también el precio en el que ronda. Esta no es una fragancia definitivamente barata, es una fragancia algo cara a comparación de otras fragancias Montblanc muy buenas. Montblanc Explorer ronda el precio de entre $1,300 pesos a lo muy barato, o $1,700 dólares, y a lo muy caro $2,200 pesos en tiendas departamentales aquí en México, o bien $100 dólares aproximadamente en Estados Unidos. Una fragancia que sin duda es algo difícil de conseguir y algo cara porque es un nuevo lanzamiento de Montblanc, pero regularmente no me atrevo a recomendar fragancias sin antes haberlas usado bien, pero a los 3-4 días que llevo con mis examples de Montblanc, créanme que tiene una duración muy buena. Muchachos, si quieren que hable acerca de alguna otra fragancia, pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios, donde yo con gusto voy a estar leyendo todos, y vamos a estar sacando la reseña siguiente o el unboxing siguiente para la semana siguiente. Recuerden que de la vista nace el amor, la lujo a toda la pasión, yo soy Rosendo Duarte, y que tengan un excelente día. Bye.